Y buenas que tal mi gente, gente como están, sean bienvenidos a un nuevo video más Y el día de hoy vamos a ver algunas cosas que pronto estarán llegando a Free Fire Algunas cosas que son parte de la nueva actualización y que pronto lo veremos cuando salga el servidor avanzado Pero mientras tanto ya tenemos lo que va a salir, tenemos información, aunque solamente son textos Pero hay información, así que sin más que decir, 7 cosas que pronto llegarán a Free Fire Baneo por usar texturas A partir de la próxima actualización, esto de usar texturas, y lo pongo aquí al principio Porque sé que muchos de ustedes gustan texturas, si lo sé yo te he visto, esto será baneable A partir de la próxima actualización Con el nuevo sistema anti-hack que va a sacar arena en su nueva actualización Ahora también las texturas van a ser baneadas Ya que las texturas son un cambio en los archivos del juego Los que han instalado texturas no me van a mentir que tienes que cambiar un archivo por otro En la parte de tu carpeta Android que está en tu celular Al pegarlo modificas las skins Y pues a partir de la próxima actualización eso va a ser baneable Aunque la primera vez tendrás un pequeño reclamo por así decirlo Ya que simplemente tu cuenta será baneada temporalmente No sé si esto será que te banean y después te devuelven la cuenta O algo parecido como los diamantes rojos Pero así está en los archivos del juego Pero si el sistema te detecta que varias veces has usado texturas Ahora sí ahí te baneará permanentemente Así que si tienes texturas lo mejor sería que lo borres Simplemente te vas a tus carpetas En la carpeta Android entras ahí Donde está la carpeta de Free Fire Borras toda esa carpeta Y entras otra vez al juego Para que puedas descargar nuevamente el paquete Si tienes que borrar el paquete para volver a instalarlo Y se acomoden todas las skins del juego Y las texturas vuelvan a su lugar original O sea que en otras palabras Haz lo contrario a cuando instalaste texturas Y hazlo lo más pronto posible Ya que si no lo haces Lo más probable es que tu cuenta sea baneada Me sorprende que mucha gente no está hablando de esto Ya que hay una infinidad de personas que usan texturas Nuevo premio de Duelo de Escuadras Y ahora pasando a algo más que tiene que ver con el juego Tenemos el nuevo premio Que debe estar llegando en la próxima actualización Que es la M1014 de Duelo de Escuadras Una M1014 dorada Aquí pueden ver una imagen representativa Un modelo No es la imagen oficial Esa imagen saldrá cuando llegue al servidor avanzado O la actualización Ya veremos Ahí se pueden dar una idea De cual va a ser el premio de Duelo de Escuadras Clasificatoria Déjenme en los comentarios Todos que opinan sobre este nuevo premio De Duelo de Escuadras Una M1014 dorada Y no hay todavía atributos Y no hay la skin Menos los atributos Pero podemos darnos una idea de cuáles atributos pueden tener Viendo las skins anteriores Y cuando hablamos de una M1014 Cualquier atributo es buena para este skin Nueva arma evolutiva Y si también llega a una próxima arma evolutiva Que va a ser una XM8 evolutiva Este va a tener el nombre de Guardianes del Destino Según la traducción del inglés El cual puede ser que para esa región cambie Pero la temática se mantiene Que no dicen Guardianes del Destino Por lo cual no tiene que ver con un animal prehistórico Ni ningún animal de la mitología Ni ninguna bestia ni nada Es otra temática aparte Y otra cosa más Si se cumple la teoría Que las skins de armas evolutivas Llegan al mismo orden de las incubadoras Primero fue una K-47 Después una SCAR Después una MP40 Después una M1014 Y ahora una XM8 Entonces podemos sacar Las conclusiones de cual va a ser la siguiente Una P90 Y así sucesivamente Con las siguientes skins de incubadora Como una M4-1 Y una MP Y viendo que en las últimas incubadoras Están saliendo más Dos de velocidad y disparo Y uno de daño Y ahora sabiendo que existen Skins evolutivas Que van a tener esos mismos atributos Y con mejoras inclusive Entonces creo que ya no vale la pena Sacar skins de incubadoras Así que piénselo bien Si van a sacar una skin de incubadora La verdad yo me lo estoy pensando Porque todavía no reclamé Ninguna skin de incubadora Y creo que tal vez No me vaya a servir a la larga Ya que lo terminaré cambiando Por una skin evolutiva Déjenme en los comentarios Que van a hacer ustedes Y si Se cumplió la teoría Ya queda en cada uno de ustedes Las imágenes que están viendo aquí No tienen nada que ver Con la XM8 evolutiva Simplemente son imágenes Representativas Para que se den una idea Que no tomen Estas imágenes como nada oficial Mi base incubadora Y de plano de skins de incubadoras Ya tenemos al menos los nombres Y la temática de las próximas skins De incubadora Y ahora de suponerse Aquí tendría que llegar Incubadora de armas Esta vez de M60 Para después Uno meses más Esperar su skin evolutiva Y lo que puedo ver Es que va a tener Una temática Algo así De elementos De la naturaleza O tempestades O fenómenos naturales Y diferentes cosas Así que Déjenme en los comentarios ¿Qué piensan? Obviamente se van turnando Entre skins De armas Y de personajes Así que Lo más probable Que estas skins Lleguen para el final Pero igual cuando salgan Tal vez haga un video Y se los muestre La siguiente incubadora También va a tener que ver Con la temática De la M60 Pero en skins de personajes Algo así Como está pasando últimamente Con las skins de cartón Que ya llegó Una incubadora Con skins de armas Y también con las skins anteriores De M4-1 Así que Simplemente queda esperar Nuevas colaboraciones Y llegan nuevas colaboraciones En el juego Ya se estaban tardando Que creo que Una de ellas Le van a sorprender Tal vez algunos Ya lo escucharon Por algún otro lado Pero aquí se los digo Y se los menciono Que premios pueden venir Tenemos la primera colaboración Con Street Fighter Un gran juego como este Tenía que colaborar Con Free Fire Ya se anunció Esta colaboración Es más que oficial En los archivos del juego Ya hay textos De premios En los archivos del juego Y aquí se lo voy a mostrar Está más que confirmado Y la segunda sería Con McLaren Una empresa de automóviles O algo así No estoy muy enterado Sobre eso Pero ¿Qué se puede decir? Creo que Una empresa O agencia de autos No fue la mejor Para colaborar Con Free Fire Pero veremos Que pueda salir Tal vez si nos sorprendan Y eso clara Lo que estaba diciendo En algunos videos anteriores Que tal vez Iba a vender Un Revolución 3.0 Al parecer Garena ya cerró con eso O tal vez Lo va a fechar Para otra actualización O otra temporada Aunque todavía no es mejor Decir nada Y puede llegar Un mini evento De Revolución 3.0 O tal vez ya se acabó Todo eso Entre los premios Que pueden llegar De la colaboración Con Street Fighter Se encontrarán en los archivos Paduken Un ticket especial De Street Fighter Tal vez para algún tipo De evento Quien sabe Y también va a haber Una chaqueta Simple Con la temática De Ryu Además Que van a venir Dos skins de armas Una de Max 7 De Chun-Li Y otra de MP5 También de Chun-Li ¿Qué opinan Sobre estos premios Que van a llegar En la colaboración? Puede haber más Ya que simplemente Son todos los que se han encontrado Dentro del juego Pero puede ser Que en los próximos días Se libren más O inclusive Ya lleguen más En el servicio Avanzado O en la actualización Y aquí pueden ver Cómo se podría ver Las skins Ojo Esto tampoco No es nada oficial Ni el emote Ni las paredes Lo que van a ver aquí Ni ningún tipo de skin Si imaginan Un emote De Hadouken Sería increíble Por ahí también Se ha encontrado Un skin de puño El cual Todavía no se sabe Si tiene algo que ver Con esta colaboración Pero Yo quiero pensar Que sí Ya que Este Street Fighter Obviamente Tiene que ver Algún tipo de skin De puño O sea Un videojuego de peleas Tiene que tener Una skin de puño Si o si Aunque no se dice Nada sobre esto Este skin Se llama Puño de eléctrico Tal vez no tenga Nada que ver Con el juego Tal vez sí Así que mejor Dejémoslo aquí Nomás Y los otros premios De McLaren Simplemente son Así Simples Nada interesante Lo que va a traer Es una mochila McLaren Un banner Y un avatar McLaren Para caídas Un ping Una skin De tabla Una skin De monster También va a tener Cajas de muertes Y al parecer También va a traer Algunos dos paquetes Además De un ticket especial Y algunas cajitas Así que simplemente Queda esperar A ver qué pasa Con estas colaboraciones Nuevas armas Y como en cada Actualización Siempre tiene que llegar Nuevas armas Y esta es una nueva Que se llama Uzi Que es una ametralladora O sea que va a utilizar Balas SMG Y va a ser de corta distancia O al menos Eso se espera Habrá que esperar Al servidor avanzado Para probarlo Pero en la vida real Es una ametralladora Así que simplemente Que es para esta nueva Arma Y ver Qué tanto daño Hace Qué tan beneficioso Puede ser O si puede ser Que cambie el juego Aquí pueden ver La arma Como se podría ver En el juego No es nada oficial Ojo de que esta imagen No es nada oficial Y aunque Garena Todavía no ha hablado Sobre esto También hay otra arma Más Que posiblemente Llegue Ya que está En sombras Esta es la imagen Que soltó Garena Es que puede ser Tal vez un arma nueva O una modificación Para algún tipo de arma He estado buscando Algún nombre de esto Pero no hay ninguno Tal vez sea un arma Que Garena se inventó Y que no existe En la vida real Es muy difícil Ver cuál es Nuevas skins angelicales Y skins De la copa américa Si Ya hay algunos archivos De skins Que van a llegar En la próxima actualización Seguro que estas dos Le van a sorprender Primero tenemos Las skins De la copa américa Que Al parecer Garena Va a querer sacar Un evento en nuestra región O tal vez En todas las regiones Celebrando la copa américa Y que va a traer Pues Hasta ahora Lo que he encontrado Son varias camisetas No son tantas Son algunas Como 5 Y cajas Se tienen algunos tipos De nombres Así que los voy a leer Recuerden que Estas son traducciones Del inglés Por lo cual Tal vez algunas de estas cosas No tengan sentido O tal vez si Aquí se los dejo Tenemos la camiseta De fútbol Número 24 Que dice Punte verde Camiseta de fútbol Número 10 Sangra azul La camiseta de fútbol Número 24 Que dice Anima a los Rojos Camiseta de fútbol Número 30 Que dice Bravo A negro También tenemos Una camiseta de fútbol Número 1 Que dice Sí A la marío Y camiseta de fútbol Número 20 Que dice Alabanza rosa He intentado interpretar Esto Y tal vez sean Una referencia A los colores De la camiseta De los países Así que Déjenme en los comentarios Que piensen sobre esto Con esto también Voy a traer Diferentes tipos De cajas Y tokens Para celebrar La copa américa Y aunque solamente He encontrado chaquetas También es lo más lógico Pensar Que en los próximos días O en una actualización O en un servidor avanzado Se encuentren Los shorts Y los tenis Para así tener Todo el conjunto Completo Además De más camisetas Y ahora que hablamos De esto Pasamos al otro Que son nuevas skins Angelicales Sí Se han encontrado Nuevas skins Angelicales Que van a estar llegando O sea Son skins separadas No es un paquete Sino una skin Y lo que se piensa Es que tal vez Sayan nuevos pantalones Angelicales Aquí también se los voy a leer El nombre Para que se den una idea Y recuerden Que tanto los pantalones Como las camisetas Que están viendo En este video No son las reales Simplemente son representativas Para que se den una idea Aquí se los leo Pasillo Angelical Y tiene la descripción De Masticachicle Es vida Y la otra skin Angelical Se llama Velocista Angelical Salud Que no sé que tienen que ver Las descripciones Con esto Pero habrá que esperar A ver Si son nuevos pantalones O un skin O quien sabe Simplemente hay que esperar Y serían Las 7 cosas Que pronto estarían llegando En Free Fire Pueden tomar este video También como 7 más grandes cosas Hípicas de la nueva actualización Aunque como no sale La actualización todavía Mejor lo llamamos así Quien sabe Tal vez se cambie de nombre Más adelante Así que Díganme en los comentarios Que piensan De cada una de estas cosas Que han llegado Y los estaré leyendo En los comentarios Convíos a ver Hasta la próxima Nos vemos mañana Más tarde Que sobre un nuevo video Muchas gracias a todos Por este video Regálame un gran like Si el video te gustó Que conmigo será Hasta la próxima Comenta, comparte Suscríbete Que creen Sobre todas estas cosas Se ve que la próxima Actualización Viene con muchas novedades Me puedes seguir abajo En mi TikTok Si deseas Y también te puedes unir Al canal Conmigo ha sido todo Y chau chau Los quiero Y chau chau Y chau chau Y chau chau